¡Suscríbete al canal! Recuerda que al final del video hay una tarea escolar del taller de evaluación formativa página 31. No olvides seguir enviando tus actividades escolares en forma diaria o semanal, escribiendo tus apellidos y nombres en cada tarea con el objetivo de ingresar a tu carpeta electrónica en mi ordenador y presentar tus evidencias al final de cada quimestre. Te recuerdo que juntos venceremos al coronavirus practicando las tres reglas de oro. Mascarilla, distanciamiento y lavado de manos frecuentemente con abundante agua y jabón. ¡Ánimo! Lo derrotaremos juntos en familia. ¡Empezamos ahora! Bienvenidos, por favor abra el texto en la página número 30 del texto de matemática. El tema es recolectar datos relacionados con el entorno. Tenemos como primera parte el desequilibrio cognitivo. Dice, pregunta a cinco personas ¿Qué animal conocen del medio? ¿Cuál es su animal favorito? ¿Qué animal no les gusta? Registro la información y presenta a tu maestra o maestro. Me he permitido hacer la siguiente tabla, por favor. Aquí he puesto tres casilleros con la palabra encuesta, frecuencia y total. Tomemos en cuenta que de esto va a salir la clase. Teníamos las preguntas, ¿Qué animal conocen del medio? La frecuencia han contestado las cinco personas al perro. La segunda pregunta, ¿Cuál es el animal favorito? Coincidencia, las cinco personas también contestaron que es el perro. ¿Qué animal no les gusta? A tres personas contestaron que no les gusta el sapo. Y aquí entonces, diremos que, como antesala, ¿Cuál es el animalito que más se repite entre estos tres? Es el perro. Entonces, diremos que, adelantando con la pregunta. Moda es el dato que más se repite. Avancemos, por favor. Vamos con el concepto de moda, por favor. Moda es el dato que más se repite. Tenemos un primer concepto. Vamos con un ejercicio de moda, por favor. Para poder entendernos mejor. Hallar la moda de la distribución. Aquí tengo yo unos números. Dos, tres, tres, cuatro, 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 cinco, cinco. Les recuerdo que moda es el dato que más se repite. ¿Cuál de estos números se repite mayor veces? ¿Será el tres o será el cuatro? Ustedes ya me ganaron, ¿Verdad? Pues se representa la moda aritmética con la letra M. La respuesta es cuatro. Entonces, la moda en este caso es el número cuatro. Ejercicio número dos. Tenemos una muestra de las once edades de los jugadores de un equipo de fútbol. Veintinueve, treinta y uno, veinte, diecinueve, veintiséis, veinticinco, veintiséis, treinta, dieciocho, veintitrés y veintiséis. Avancemos, por favor. Vamos con los preliminares para encontrar la moda. Hacemos un recuento del elemento que más se repite en el conjunto. Ustedes ya pudieron visualizar cuál es la edad que mayormente se repite entre las once edades de los jugadores. ¿Cuál será? A ver, ¿Usted ya la encontró? Pues vamos adelante. Tabulando ya esas, vemos que el número que se repite mayormente de esos once jugadores de su edad es el veintiséis. Por lo tanto, la moda para este ejercicio dos es el veintiséis. Ahí está. La edad que más se repite es el veintiséis. Por lo que la moda del conjunto es veintiséis. Avancemos, por favor, con un segundo concepto de moda. Moda es el valor que tiene mayor frecuencia absoluta. Se la representa con la letra M mayúscula. Puede haber más de una moda. Avancemos, por favor, con una encuesta que se hizo en la ciudad de Guayaquil. Abra el texto en la página 30. Dice, en la ciudad de Guayaquil se hizo una encuesta entre 100 parejas, preguntándoles por el número de hijos que tenían. Para recoger la información se diseñó una tabla de tres columnas, que permiten saber el número de parejas de cierto número de hijos. Observa. Para contar mejor los datos que recogemos, empleamos una tabla. Colocamos una raíta por cada dato. Las agrupamos de cinco en cinco para contarlas con facilidad. Observemos e interpretemos esta tabla. Tenemos aquí los casilleros. Número de hijos e hijas. Parejas encuestadas y total. Vamos a leer de derecha a izquierda. Diez parejas contestaron que tienen cero hijos de hijas. Diecisiete personas o parejas contestaron que tenían ¿cuántos hijos? Uno. Veintisiete encuestados contestaron que tenían dos. Veintitrés encuestados contestaron que tenían tres hijos de hijas. Dieciséis encuestados contestaron que tenían cuatro hijos o hijas. Cinco encuestados contestaron que tenían cinco hijos o hijas. Dos contestaron que tenían seis. Por lo tanto, para interpretar los resultados, se formulan y responden a las siguientes preguntas. ¿Cuántos hijos o hijas tienen? Respuesta. Las cien parejas de la encuesta tienen entre cero y seis hijas o hijos. Pregunta. ¿Cuántas parejas no tienen hijos? Respuesta. De las cien parejas, diez no tienen hijos. Pregunta. ¿Cuántos hijos tienen la mayoría de las parejas? Respuesta. El mayor número de parejas, veintisiete, indica que tienen dos hijos e hijas. Pregunta. ¿Cuántas parejas encuestadas tienen seis hijos e hijas? Respuesta. De las cien parejas, dos tienen seis hijos e hijas. Usted ya le encontró la moda, ¿verdad? Bueno, la moda es el dos y está en veintisiete parejas. Aquí está la moda que viene a ser el dos y está entre las veintisiete parejas que contestaron que tenían dos hijos. Recordándole que moda es el dato que más se repite. Vamos a ver un video sobre la moda aritmética, por favor. Moda es el dato que más se repite. Moda también es el valor que tiene mayor frecuencia absoluta. Se la representa con la letra M mayúscula, pudiendo haber más de una moda. Finalicemos, por favor, con la tarea escolar. Por favor, abre el texto en la página treinta y uno. La orden dice la siguiente. Desarrolla las actividades planificadas en el taller de evaluación formativa del texto de matemática. Página treinta y uno. Felicidades, muy buenos días.